El Papa Francisco fustigó a los políticos que alimentan el racismo, sirviéndose de promesas ilusorias por míopes intereses electorales, y advirtió que quienes explotan a los migrantes aprovechándose de su precariedad rendirán cuentas a Dios. El pontífice lamentó el propagarse de nuevas formas de xenofobia y racismo, sentimientos que a muchos les parecían superados, además de apuntar el dedo contra quienes instrumentalizan los miedos y las objetivas dificultades de algunos grupos sociales. Denunció el avance de los sentimientos de sospecha, de temor, de desprecio e incluso de odio a individuos o grupos, los cuales son juzgados como diferentes en razón de su pertenencia étnica, nacional o religiosa. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.